¿Qué es la cámara que necesito para este viaje? Que la gente también se anime a viajar, que existen muchas formas. Entonces lo que hacemos nosotros es, en un colectivo transformado, viajar y la idea es documentar todo que ya se está haciendo y de esa forma que la gente lo pueda ver y pueda llegar a todo lo que hacemos. Cuando hablamos de documentar es a través de video y de fotos. A través de video y de fotos. Uno de los que viaja con nosotros, que es el productor de todo este proyecto, es el que filma y edita todo lo que hacemos. Entonces lo que estamos haciendo ahora es subirlo a un Facebook, que es nuestra página, que se llama Sion Sudacas, con Z. Y ahí subimos todos los videos desde el momento que se compró el colectivo hasta ahora, que los chicos ya están en Uruguay, en este momento. ¿En este momento ellos están en Uruguay? Sí, están en Uruguay, yendo al Tesoro, que es un lugar que está cerca de Punta del Este. Salieron el sábado de acá de Buenos Aires y ya están en Uruguay. Por suerte, todo bien. Bueno, ¿vos dónde y cuándo te sumas más o menos? Yo me sumo más o menos entre el miércoles y el lunes. No sé bien qué día. Todo depende del transporte. Así que bueno, cuando sepa en qué me voy y cuándo, veo dónde están los chicos y hasta dónde me tengo que acercar, digamos. ¿Cuál va a ser tu tarea dentro de este equipo? Bien, mi tarea de este equipo, en realidad mi proyecto es poder hacer la fotografía de todo este proyecto en común. Si bien paralelo está todo lo que es filmación, voy a ser yo la encargada de sacar todas las fotos, así que está buenísimo. ¿Y cómo nace o cómo se encuentran? ¿Son chicos que vos ya conocías o se reunieron para esto? Bien, en realidad la convocatoria fue abierta. Lo que es Sudakas in the Wall se hizo en Alemania en la época del Mundial, en el 2006. Se hizo con cinco amigos, donde filmaron todo lo que hicieron en su viaje y lo vendieron a un canal. Quedó, pasaron los años y hoy se volvió a hacer. El año pasado, desde julio, que empezamos a armar de nuevo este proyecto. Algunos ya nos conocíamos, otros no. Pero bueno, la idea es que nos juntamos todos en Santa Teresita, acá en Costa. Para rearmar bien el proyecto, para la segunda temporada. Entonces, de ahí en adelante, se empezó a hacer todo lo que fue juntar la plata para el comprar el bondi. Todo lo que implicaba eso. Y bueno, desde ahí, que... En realidad esto se llamaba Sudakas in the Wall solo. Desde Santa Teresita, que era un hostel donde nos juntábamos todos. Que se llamaba Sion. Se coparon con el nombre, quedó Sion Sudakas. Por eso es el nombre que tiene hoy. Y bueno, la idea es volver a hacer lo mismo que ya hicimos. Que ya hicieron, perdón, porque yo no estaba en la primera temporada. Y poder mostrárselo a la gente. Somos ahora 11 personas. Están por subirse dos más, más adelante. Somos todos de diferentes lados. Hay chicos de Mendoza, hay chicos de Buenos Aires. Hay chicos de la costa. Solamente de las sedas estoy yo. Y una amiga de Villars, que es Paula Acevedo, se sube más adelante. Después los demás, los conocíamos de Mendoza. Son amigos mendocinos que tenemos. Iván, que es el productor de todo esto. Él trabajó mucho tiempo para Telefe. De hecho lo sigue haciendo. Que en la página también se encuentra el video del curso de San Juan. Que se mostró hace muy poco. Se muestra la parte de lo que ellos filmaron con Telefe. Y la parte de atrás de cámara. Que es lo divertido de esto. Y él es el que, digamos, tira fichas para ese lado de la televisión. Que es el que está en el tema. Lo que sí estamos saliendo ahora, una vez por semana en vivo, vía Skype. Con Match Music, que es un programa que se llama Too Match. Que está de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde. Por ahora estamos saliendo los miércoles. No sé ahora los chicos qué conexión tienen. Porque la verdad es que hablo muy poco por el tema de la señal. Hasta el momento estábamos saliendo los miércoles. Y también le hicieron una entrevista ayer. Y entrevista en radio y entrevista en televisión desde Uruguay. Así que la idea también es poder hacer en televisión todo lo que más se pueda.